Podemos ir al Club Neo, pero tenemos queso y nos compensa ir al FestiQueso, realmente. Y ojo con los quesíboros, ¿quién estará pasando esos quesos? Es un misterio. La contraseña, it's a rain thing, thing thing, joder, it's a rain thing thing. Me lo recuerdas tú, si se me olvida. It's a rain thing thing. ¿Qué van a decir? It's a rain thing thing o alguna mierda de estas y ya la tenemos. It's a rain thing, it's a rain thing thing. Vale, vale, ok, ok. ¿Adivina quién soy? Me aburría, ¿me dejas pasar? Jueves. Eres muy joven. ¿Seguro? Lo voy a dejar pasar, que son 50 pavos. Mirad, vete. Vale, pero se acabó. Gracias. Uy, 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 uy. Era menor de edad ya. It's a rain thing thing. Perfecto, perfecto. Que nos han mandado mensaje de texto. Ah, facturas, ¿no? Ah, nivel 4, has desbloqueado lista de invitados versión 2. Ahora pasas rápido a las páginas. Más información. Ah, pues pasas profit. Estaba pensando lo mismo. El otro día lo volví a ver en la tele. ¿Qué? ¿Qué? Lista de invitados. Ah, con aire pasas las páginas. Ok. Vale, no es, no es. A lo mejor la siguiente sí que es, sí. Es Rorinete, que está aquí queriendo llamar la atención. Diálogo. Diálogo. Quiere irse. ¿Qué quieres? Atención. Ya está encima del escritorio. Mirad lo que majo ya. Más mono. Guapetón. Y AD para pasar página. Besindar. Hola. Mi Big Club vino a casa anoche. Sobrio. No contento, pero sobrio. Gracias por apartarlo de ese horrible sitio, Neo. Ah, es alcohólico en recuperación. En parte, por eso estamos en este cuchitril. No lo sabía. Ah, eso no es tu problema. Pero apartarlo de tentación, ¿sí? Sí, claro, hay festival. Vale. La movida es que hoy... O sea, hay festival. Ahora. Dicen que los franceses se han cargado en mi parte. Y una mierda. Esos racistas saben de sobra que los franceses no... No encontrarían una que se vía ni con un luminoso que se viera desde el espacio. Entonces, ¿quién? Ha sido el gobierno. ¿Me oís fascistas? Voy a por vosotros. Quieren cerrarme el negocio porque os trato bien. ¿A los demás británicos? Ajá, qué chispa tienes. Pues no se saldrán con la suya. Demostraré que todo esto es una conspiración. Porque tenía una cámara, ¿sabes? Y toda la grabación de vigilancia está en ese lápiz USB. Creo que quizás tu ordenador esté ligeramente fundido. Por suerte para mí estaría un cortafuegos. Creo que no sabes lo que significa eso. Lo que sea, la grabación sobrevivió en este lápiz USB. Pero, ¿puedo confiar en ti? Dave, ya he trabajado para ti. Todo ha cambiado, euro. No confíes en nadie. Ya sé. Llega a ser mi vigilante jefe, ¿sí? Demuestra lo que vales y luego encontraremos a esos cabrones. Vale. Pero hasta entonces, mejor que seamos discreto. Creo que ahora es cuando no dejan entrar los franceses. Para empezar, ahora debo hacer eventos con entradas. Sin entrada, no entras. Es la nueva ley. Vale. Y debido a la bomba, ahora hay que comprobar la nacionalidad. Si eres franchute, tendrás que beber en casa. Comprueba los cafés. Ni un solo franchute, ni uno. Nada de franceses, ¿entendido? Y aquí creo que ya te pone. Exacto. Comprobar nacionalidad, ¿no? Y si eres francés, no entras. No entras. Ese es el ordenador. Mira, necesito saber que puedo confiar en ti. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y con el... Hay entrada con el día. Hoy es viernes. A ver. Me parece bien lo de nada de franceses. Bueno, y mira cómo está todo, ¿eh? Aquí está la poli. Todo un desastre. Mira, te dejo entrar y ya. Tiene el este de no franceses aquí. Un trabajo niquelado euro. De níquel como la moneda. El mejor trabajo. Te devolveré un níquel. Esto no ha acabado. El Kingshead nunca cerrará. Bueno. Pues nada, es una mirra de dinero. Pero salvo en vacaciones. Tenemos que recuperar a los franceses. ¿Quién más va a comer todo ese queso apestoso? Ya habéis visto a gran hermano. Habéis reído con habitación 101. Y ahora preparados para emocionaros como nunca con el más emocionante concurso del año. La decisión de Sophie. Esta semana dos hermanos pobres compiten por una única beca universitaria y por saber a quién quiere realmente su madre. ¿Quién de los dos tendrá futuro? Lo descubriréis a las 8. Muy bien, número 112. ¿Sabes? Cierra la boca, número 112. Ha llegado a mis oídos que tu crédito social ha dejado de ser seguro. Como que... ¿Ah, sí? No me fastidies. Mira en Boneset en tu perfil. Os conozco bien. Tu padre es de salchichas picantes. No soy alemana tampoco. Sé en qué andáis metidos. Cagarla en el trabajo, aceptar sobornos, no ir a trabajar. Pues todo eso hace que baje tu crédito social. Y echa un vistazo a tu alrededor. Sabemos lo que vales o lo que no vales. Vale. En resumen. Si tu crédito baja mucho más, te echaré a patadas de aquí yo mismo. Gracias, agente JAP. Gracias, agente JAP. No, dilo con ganas. Gracias, agente JAP. De nada, joder. Recuerda, siempre estamos observando. Puede que arriba al centro no molestes. Ah, puede ser. Aquí. Aquí, así. Bueno, hemos llegado al mínimo. Ah, no, a la primera bonificación. Pensaba que no. Este señor no puedo darle. Está ahí esperando para nada. Has podido ir bien con esas cosas. Bien hecho. Hasta luego, vigilante jefe aceptable. Bueno, nos hemos llevado a ese dinero. Pero aparte... Que sí, que sí. Hemos llevado 200 pavos. Sí, sí, dinerito extra. O sea, que es por la cantidad de droga que he vendido. Necesito una forma esta noche, euro. Esos cabrones tratan de hacerme cerrar. Pero vivimos a la fiebre aftosa del ganado, a la gripe porcina y a tres inspectores de Sanidad Furiosos. Sobreviviremos a esto. Pero siguen sin poder entrar los franceses por las apariencias, nada más. Entendido. Recuerda, aún necesito tu ayuda. Llega vigilante jefe para demostrarme que puedo confiar en ti. Pues, a ver, tengo cinco cuando los venda, porque es que luego, ya te digo, luego hay como policías sin filtros en la cola y a mí eso me mató, en plan de, no, no puedo. Porque es como que de vez en cuando sale como un humillo, unos destellos que te dicen que es policía, pero es muy difícil verlo cuando estás mirando carnet. Con acción en la lista está vestada. Vivimos en una distopía, ahora irte. Presentaré una queja. Lleva el pelo parecido, ¿qué hago? Es que a lo mejor lleva solo en plan que la gomita esa del pelo es distinta. ¡No! Ya no me he podido meter a esa señora. Se buscan vigilantes de puerta. Fire plus ice, prohibida la ropa de playa. ¿Puedes compaginar distintas tareas? Apúntate en Bonser. Este es el de la playa y este ya te pone dress code. O sea, ya tienes que fijarte en cómo van vestidos, porque se puede, o sea, hay como un código, o sea, hay un código de vestimenta. Vale. Ahí estaba yo fingiendo estar en mitad de una conversación. Ah, tú debes ser... Perdona, me da igual cómo te llames. Te llamaré 7. Todos los euros me parecís iguales, de todos modos. Vamos a revisar la mercancía. Cielo santo. Bueno, no había más candidatos. Tú trata de no abrir la boca. No queremos que tu elegante acento euro moleste a los invitados. Yo soy de... España. Seguro que es un sitio precioso. Venga, andando. Esto quizás sea demasiado para ti, pero vamos a intentarlo. Lista de invitados VIPs y nada de ropa playera. Mira qué ropa está prohibida en el folleto. Solo queremos a clientes vestidos. Vale. Eso te hará la probabilidad máxima de conseguir una mega bonificación. Mega bonificaciones, en plural. Podrás comprar una nueva carcasa para el móvil. Llegados a este punto, acepto. Vale. O sea, la contraseña es Fire and Ice. Hasta ahí todo fácil. Recuerda, ir de para pasar página. Es verdad. Y... Comprobar ropa. O sea, hay que comprobar la parte de arriba y la parte de abajo. Y que no vayan vestidos de playa. Tampoco quería entrar, ¿no? Ah, pues sí que era. Es que con la de al final. Tarde. Vale. La he liado un poco. Bueno. Carnet. Es que yo creo que aunque no... Aunque... ¡Ay, no, no, no! Que ha entrado sin camiseta. Claro, que no me he dado cuenta. Es el mayor acontecimiento de la temporada. Albion primero se enorgullece de patrocinar el baile de enero de este año. Y si todavía no tiene su entrada, no va a conseguirla. Pero si está en la lista, ahora estará preparándose para celebrar la independencia británica junto con el líder del partido, Albion primero. Nada menos que Simón Tabernet... Sabener, siempre, en persona. Que intervendrá mediante una retransmisión en directo desde su hogar vacacional en Costa Rica. Hola, soy Dave. ¿Tienes por casualidad el teléfono de Milarn? Joder, ¿Milarna? No, Dave, vale. Tenía que probar. Voy. ¿No? ¿Qué está pasando por ahí? A ver, siempre pasa todo a la vez. Hola, soy Dave. ¿Qué veis? Me estaba preguntando si no tendrías la dirección de Milarna. ¿Te refieres a mi vecina? Ah, claro. Perdona. Está como muy interesado en hablar con la vecina. Por algo será. Y hoy podemos elegir entre el FireEyes o este. Ya vi esta mujer que nos va a meter cosas en la tienda, ¿no? Ah, sonkytonk, bla, bla, bla. Tú cómprame algo. Mi hermano es un cabrón chantajista. ¿Sabes que hago esto por diversión? No tengo que pagarle cada semana o... Perdona, tampoco es tu problema, ¿verdad, Kari? Sonríe, Lucil. Eh, muestra tu nueva mercancía. Pobre mujer, ¿no? Es como... Pobre cica. El móvil... No podemos comprar una carcasa. Con 250. Compramos la carcasa euro. Será prohibido próximamente las fugas de móvil euro. Vean, qué maja. Un trabajo espléndido vigilante. Vigíralo todo. ¿Has encontrado un ordenador que funcione? Si lo encuentras, conecta el lápiz USB. Quizás lleguemos al fondo de todo esto. Vale. Vale, ahora tienes lápiz USB. Es el primer paso. El segundo es encontrar un ordenador que funcione. Enchufa ese lápiz. Entendido. Ya tenemos aquí el lápiz USB. A ver, qué pesado el day. Ya tienes el lápiz USB. Bien hecho. Ahora solo necesitamos un ordenador que funcione. Ya sabéis, para enviar la grabación. Conecte el lápiz a cualquier máquina. Yo haré el resto, ¿vale? O sea que mañana... Si hay... Pues mañana iremos al Fire and Ice. Porque ya tenemos el USB. Para poder desbloquear el ordenador. Para poder desbloquear el ordenador.